vamos a continuar en este vídeo con la práctica 3 titulado análisis y gestión inicial de los datos y vamos a ver cómo recodificar variables en RStudio en primer lugar abrimos RStudio a esto no lo hagáis caso vamos a importar Excel la base de datos datos 1 aquí se nos va a generar el código que nos va a permitir importar al esto se lo hace automáticamente R nos va a permitir importar el contenido del archivo de Excel en el que está la base de datos al medio ambiente de trabajo aquí en la consola se ha generado el código y nos ha generado creado en el medio ambiente de trabajo datos 1 la caja donde está contenida la base de datos que podemos visualizar en esta pantalla superior a continuación vamos a decirle al programa que vamos a trabajar con la base de datos 1 a través de la función attach precisamente para que nos permita poner directamente el nombre de las variables y que no sea necesario poner el nombre de la base de datos el signo del dólar y el nombre de la variable una vez que hemos hemos hecho esto tenemos o vamos a utilizar el paquete dpl y r tidyvers y car si no lo tenemos descargados estos paquetes lo podemos hacer a través de tools style packages y aquí pondríamos idvers y lo instalaríamos luego haríamos lo mismo pondríamos car y lo instalaríamos y luego pondríamos dpl y r y lo instalaríamos en mi caso ya los tengo instalados cuando los tengamos instalados llamaremos a los paquetes que nos la library dpl y la r library idvers y library and una vez que hemos llamado los tres paquetes estamos en condiciones de proceder a recodificar variables En primer lugar, vamos a ver ordenados, cuáles son los datos o los valores que contiene la variable global. Eso lo podemos hacer con width de base y ponemos aquí datos 1, sort para que nos los dé ordenados y ponemos global. Imagen global. Vemos que los valores se sitúan entre 1 y 7. Eso quiere decir que en la pregunta, como le preguntábamos a los encuestados sobre la imagen global, tenían que valorar en una escala de 1 a 7, que va desde muy negativa, negativa, poco negativa, normal, positiva, poco positiva, perdón, positiva y muy positiva. Total 7. Como veis, esto es un factor. Bien, vamos a proceder a recordificar esta variable que se sitúa entre 1 y 7 en 3 niveles. Un nivel que será info baja, otro nivel intermedio que será info, perdón, un primer nivel que será negativa, un segundo nivel que será positiva y un tercer nivel que será normal y un tercer nivel que será positiva. Es decir, lo repito, un primer nivel que será positiva, negativa, normal, positiva. Bien, ¿cómo hacemos esto? En primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, global, aquí ponemos menor, menos y ahora usaremos la función record. Bien, aquí pondremos global, la variable que queremos recodificar. Ahora lo que vamos a apretar es aquí, tenemos las dos comillas, y ponemos entre 1 y 2, que era muy negativa y negativa, le vamos a llamar negativa. Entre 3 y 5, hemos puesto un punto y coma, entre 3 y 5, lo que queremos llamar ahora normal. Y entre 6 y 7, lo que se llama positiva y muy positiva, lo llamaremos positiva. 3 y 5, normal, 6 y 7, positiva. Dado que esta variable es una variable categórica, en este caso ordenada, derivada de una escala, lo vamos a transformar en factor. As factor, también, as factor, ¿vale? Y pondremos, sí, es true. Oculto esto para que se vea. As factor, true. Y ahora pondremos los niveles. Y ponemos, negativa, normal. Positiva, normal. Positiva. Los tres niveles en los que la hemos recodificado. Si le damos, nos ha generado la nueva variable, que es un factor que está recodificado en tres niveles. Negativa, normal, positiva. Ahora si ponemos que nos dé la variable global, nos fijamos que la variable global ha tomado nuevos valores. Concretamente tres, positiva, normal, negativa. La hemos recodificado completamente. Y si le preguntamos si es un factor, dice que sí. Bien, vamos a ver otra variable. En este caso, solo queremos pasar a un factor, una variable que lo es. Y vamos a ver el sexo. Sexo sabemos que uno es el hombre y dos es mujer. No indican nada más los números. Lo cual, esta variable claramente es un factor. Lo primero que vamos a hacer es saber si esta variable, factores para variables categóricas y para variables numéricas tenemos el numérica. Con lo cual, vamos a ver qué clase de variable, si ponemos global, ya sabemos, como lo hemos transformado en factor, sabemos que es un factor. Si le preguntamos, ¿qué clase de variable es sexo? Nos dice que sexo es numérica. Pero realmente sexo es una variable categórica. Con lo cual, tendríamos, este es uno de los casos donde tenemos que pasar la variable a factor. Porque aquí el 1 y el 2 no es, o sea, el 2 no es mayor que el 1. No, simplemente el 1 se refiere a hombres y el 2 se refiere a mujer. Bien, para pasar esta variable a factor, vamos a hacer lo siguiente. Se realizaría de la siguiente manera. Sexo es igual. Factor. Vale, volvemos a poner sexo. Webbox. Aquí ponemos T. Va entre 1 y 2. Y luego las etiquetas. Labels. Sería igual. Hombre. Y mujer. Un hombre, dos mujeres. Vale. Le damos y ya tenemos sexo. Si le volvemos a dar a la clase. Y le preguntamos, ¿qué es sexo? Ya nos dice que es un factor. Hacemos la variable sexo. Nos lo ha codificado como hombre o mujer. Vale. Incluso podríamos ver summary. Los factores cuando vemos summary nos da la frecuencia. Tanto si ponemos, por ejemplo, global que le habíamos pasado a factor, ¿vale? Nos dice el número de negativos, número de normales y número de respuestas positivas. En esos tres niveles en los que lo habíamos recodificado. Y en el caso de hombre o mujer, si ponemos summary, si ponemos sexo, nos da la frecuencia de hombres o frecuencia de mujeres. Cualquier otra variable, por ejemplo, en el caso de inf, si pregunto la clase de info, me dice que es numérica y si pruebo hacer el summary, veréis que nos da otra cosa. Las variables numéricas nos da el mínimo, el máximo, la media, la mediana, el primer cuartil, tercer cuartil, ¿vale? Es decir, una información de estadísticos descriptivos básicos. Bueno, esto ha sido todo. Hemos visto cómo recodificar una variable, cómo transformarlas en factores, las variables que lo sean. Y cómo ver si el programa lo contempla en el momento en que importamos la base de datos como numérico o como factor. Espero que os sirva el vídeo.